La Dirección General de Tráfico pone en marcha el último de los dispositivos especiales preparados para este verano y prevé que desde las 3 de la tarde de este jueves y hasta la medianoche del domingo se produzcan 1.080.288 desplazamientos en Castilla-La Mancha. Guadalajara va a tener por sus vías principales 196.700 desplazamientos. Los puntos conflictivos serán los de siempre. Se sitúan en la A2 en Cabanillas del Campo entre los kilómetros 50.840 y 55.120 y en la Nacional 230 en Guadalajara entre el 51 y el 56.500 y entre los puntos kilométricos 268 y 272.500. A nivel nacional se calcula que se produzcan 6.820.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar en estos días. La Dirección General de Tráfico recomienda planificar los viajes con antelación y si es posible evitar las horas más desfavorables.